Bienvenidos y bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad en su modalidad en línea Hoy tengo el gusto de presentar a Omar Méndez, director de posgrado de la Universidad Metropolitana del Área de Humanidades Estaremos platicando con él acerca del manejo de las emociones de los niños, adolescentes y hombres a lo largo de esta pandemia Hola Omar, ¿cómo estás? Ximena, muy bien, ¿tú qué tal? Muy contenta, pues sobre todo agradecida de que hayas decidido conectarte literalmente a través de estas pantallas para platicar un tema sumamente importante Cuéntanos, ¿qué onda con los hombres, los niños y los adolescentes? Porque ahora justo nos encontramos en cuatro paredes donde también resulta ser un laboratorio de reforzamiento de estereotipos y de muchas otras cosas que hay que replantear Cuéntanos, ¿qué pasa con los niños, adolescentes y hombres? Pues fíjate que ahorita justo parece que hay todo un reset mundial y dentro de este reset están intrínsecas algunas situaciones sociales como bien dices, el rol de género, el estereotipo, la expectativa ¿Qué pasa en la cabeza de un hombre, en el corazón, haciendo alusión a esta parte de los sentimientos y el amor de un hombre que está encerrado? Es un tema bien complejo Los adultos principalmente están pasando por toda la situación en la cual sienten que tienen un peso sobre ellos Obviamente estoy generalizando y esto puede suscitar que haya polémica o debate al respecto pero la mayor parte de ellos siente que es ahora el momento de cumplir con esa postura heroica de ser un hombre salvador ¿A qué me refiero? Y justo escribí sobre esto en mis redes sociales ayer Es como esos hombres que siempre ven en redes sociales a otro hombre compartiendo un sentimiento, una emoción y que le contestan y le dicen Y pensar que antes cazábamos mamuts O a un hombre diciendo Yo quiero a mi amigo o estoy súper triste porque X cosa no está funcionando bien ahorita Y pensar que antes vivíamos en cuevas y cazábamos dinosaurios Y empiezan con esta parte como haciendo mucha alusión a la parte primitiva Y pareciera que ahora muchos de estos hombres que están asumiendo que son los héroes de la casa que se están jugando la vida literalmente al poner un pie fuera del hogar e ir a hacer las compras están empezando a sentir esta parte de Mira, así soy el héroe que tanto decía y entonces puedo ir yo a dejar a mi familia dentro de la cueva protegiéndose mientras yo voy y hago uso de mi poder de hombría Hay que tener cuidado con eso porque muchas veces lo que hacemos es reforzar el estereotipo de género donde el hombre tiene que salir a cazar al mamut, a conseguir la comida porque la mujer no es lo suficientemente hábil ni lo suficientemente inteligente para poder ir a hacerlo ella Ella tiene que quedarse con los hijos o con las hijas y resguardarlos en casa cubrirlos con su manto apapacharlos mientras el hombre con su fortaleza y su velocidad tiene que salir a hacer estas compras Habría que tener mucho cuidado que con esto no estemos reproduciendo ese estereotipo de género de que los hombres afuera a comernos el mundo y cumplir con los grandes retos sociales y las mujeres adentro a seguir contendiendo simplemente en los ámbitos emocionales y afectivos Entonces, ahorita está mucho esta función Cuando yo te decía el reset es que es una buena oportunidad para que nos demos la posibilidad de oye, pues si vuelve tú yo me quedo y déjame sufrir con los niños adentro también Claro, porque ahora vemos a todos estos héroes además que hagan su vida con un celular porque no saben ahora qué cazar en el tupo Exacto, sí, ese es el punto hombres que estamos confundidos porque no sabemos distinguir entre tipos de sal entre tipos de azúcar entre cosas muy básicas porque no nos habíamos implicado en estas actividades hasta ahora No digo que esté mal Alguien me pone en mis redes sociales Oye, pero están arriesgando su vida Digo, por supuesto así como le arriesgamos todos y todos los que trabajamos en el día a día, ¿no? Solo es como que no pase a ser este mito del héroe intachable esa figura que hay que alabar de wow, lo conseguiste Por supuesto que se debe reconocer ya sea hombre o mujer aquel que salga a hacer las compras para la casa o que salga a trabajar para traer el sustento se debe reconocer pero tengamos cuidado en que no estemos reproduciendo esta parte del hombre wow, tú lo lograste lo puedes porque si no entonces va a ser todavía más difícil abandonar pues todos los estereotipos que conlleva esto, ¿no? Y a esto le sumamos pues las emociones que de una u otra manera pues como tú bien lo decías históricamente las mujeres se nos ha permitido contactar con las emociones se nos ha permitido socialmente es más normal sin embargo en el caso de los hombres no y ahora en este momento en el cual pues nos toca convivir ¿no? todo el tiempo pues todo mundo está vulnerable y justo cuando las principalmente los hombres encuentran o contactan esta vulnerabilidad es cuando logra ver como estos chicos Así es ¿Qué deben hacer? ¿O de qué manera por ejemplo las familias deberían empezar a trabajar para que los niños los adolescentes incluso los padres de familia o los hombres que viven o coexisten en estos espacios pues empiecen a cambiar esta narrativa cambiar esas reacciones porque finalmente todo se aprende ¿no? Si yo yo golpea la pared pues es normal Exacto Y conocemos los resultados de eso Entonces ¿Qué estrategias, Omar podríamos empezar a implementar ahorita? Porque yo no sabemos ahorita hasta cuándo esta cuarentena externidad nos va a brillar a seguir conviviendo Así es Sí, pues la principal estrategia que pudiéramos pensar bien la dijiste tú es el modelamiento ¿no? Y es que a partir de de modelar ciertos roles ciertas acciones actitudes empecemos a cambiar la manera de de funcionar al interior de la familia ¿Pero qué pasa cuando quien debe modelar pues no está convencido de este cambio ¿no? Como tú bien dices ok, el papá pues reacciona agresivamente explota y además ¿Qué hacemos con los niños? ¿O qué hacemos con los jóvenes? ¿No? Es ahí donde creo que la familia tiene que ponerse muy creativa para empezar a crear ciertos ecosistemas por llamarlo alguna manera de bienestar donde a través de alguna actividad en conjunto podamos ayudar a trabajar al niño o al joven con la tolerancia a la frustración ¿No? Pensemos en un juego de mesa ¿No? Donde tal vez el niño o el joven no gana ¿No? O no logra tener un rendimiento al cual se le tiene acostumbrado ¿No? Pero si te frustras recuerda que estamos nosotros para poder hablar de esto etcétera como tú bien dices estamos en cuatro paredes encerrados eso puede ser a favor o en contra en contra si en esas cuatro paredes las personas que convivimos al interior no hablamos entre nosotros no decimos cómo nos sentimos entre nosotros y no expresamos el cómo qué es lo que está pasando por nuestra mente por nuestras emociones y demás pues obviamente la convivencia va a ser mucho más compleja ¿No? Pero si empezamos a proliferar a través de acciones a través de juegos a través de actividades inclusive de apropiación de espacios pues esto todavía puede dar un revuelo ¿No? Pensemos en esa pared que siempre ha estado ahí sucia ¿No? Este y que pues tiene tiempo estando así pues porque la casa se va deteriorando y demás pensemos que tal vez podemos darnos la actividad de limpiar todos esa pared ¿No? Y que de repente que cuando estemos limpiando podamos aprovechar alguna analogía alguna metáfora para decir pues que esas manchitas que están en la pared pues suelen ser como esas emociones que luego traemos ahí este y que no nos permiten vivir felices y demás y que podemos limpiarlas pero si lo hacemos todos en conjunto entonces va a ser mucho más fácil que si alguien lo tiene que limpiar solo implica mucha creatividad ¿No? Intentando responder un poco concreto a tu pregunta ¿Qué podemos hacer? Yo diría principalmente provocar que haya convivencia al interior que haya expresión al interior que haya comunicación al interior de todas las maneras posibles artística deportiva de limpieza intelectual etcétera pero tenemos que empezar a hacerlo regularmente los niños todo lo van a hacer jugando si tú juegas con un niño y juegas a policías y ladrones y a ese niño le haces que va a ser siempre el ladrón y va a ser siempre el malo pues que no se extrañe que cuando crezca pues realmente asuma su rol de que él es el malo en la película entonces también jugar con ellos nos va a ayudar mucho a poderle modelar cuál es el rol que puede empezar a hacer entonces ahora puedes ser un hombre que platique ¿cómo te sientes hoy? a mí me pasó con mis hijas hice la fiesta del té con ellas me invitaron a hacer la fiesta del té y me decía mi hijo mayor tú no puedes ser comadrita entonces ¿qué eres papá? y yo le decía pues puedo ser comadrito o puedo ser compadrito o puedo ser señorito ah sí, sí, sí pues ella ya escogió una palabra y así me empezó a denominar para el juego pero está esa posición en la que juguemos con los niños y aprovechamos esa parte en el caso de los adolescentes es más complejo Mar porque hoy sabemos que al igual que los adultos estamos conectadas nosotros quizá en el caso del trabajo pero los adolescentes se encuentran en una etapa muy compleja con una hiperconectividad tremenda con muchos estímulos con mucha desinformación ¿de qué manera propiciar todo esto que nos comentas en el caso de los adolescentes sin ser impositivas e impositivos? con los adolescentes ciertamente están conectadísimos a cualquier pantalla celular computadora televisión eso puede jugar a favor o en contra de la estrategia que podamos crear en familia ¿a qué me refiero? imaginemos que si hay una cierta complicación para despegar al adolescente de la pantalla porque obviamente es todo hasta sus clases las tiene por ahí sus conectividades sociales están por la pantalla pero entonces podemos empezar a utilizar la pantalla para bien también ¿qué quiere decir? buscar alguna película que tal vez tenga algún mensaje donde haya un protagonista hombre que pensemos tenga algún conflicto o alguna complicación pero después con apoyo de alguien más pueda sucederlo entonces a partir de eso podamos irlo introduciendo que esa es una manera de funcionar ¿no? y eso implica que nos pongamos a investigar en internet a ver qué películas son para adolescentes y las veamos en familia ese es el tiempo de calidad muchas veces se piensa que el tiempo de calidad tiene que ser aquel en el que no haya ningún dispositivo electrónico y todos estemos callados viéndonos como si fuera un confesionario ese es el ideal pero en estos tiempos de hiperconectividad en el que estamos encerrados podemos empezar a tener algún tipo de tiempo de calidad también a través de una pantalla que quiere decir compartiendo una película pero platicando a partir de lo que pasa en la película o al finalizar la película decir ¿qué les pareció esto? ¿cómo se sintieron? yo me sentí angustiado en esta parte etcétera por eso insisto que tenemos que ser muy creativos para empezar a buscar de qué manera podemos conectar con los adolescentes Jimena hay algo bien básico ellos tienen todo un mundo alterno con el de nosotros si nos empezamos a inmiscuir o involucrar en ese mundo el adolescente nos va a empezar a platicar más piensa en que tal vez un adolescente diga oye pues a mí me encanta la serie X pues habrá que ver esa serie para entonces poder entender por qué le gusta a él qué está pasando con esa serie y cómo puedes conectar pasa igual con las caricaturas pasa igual con las películas cuando un adolescente está diciendo me encanta este videojuego tú tienes que saber todo lo que pasa en ese videojuego casi casi jugarlo porque a través de ahí le vas a empezar a platicar cosas que a él le hagan sentido a través de lo que él ve todos los días en esa pantalla lo ideal sería obviamente quitar un poco la pantalla reducir las horas de televisión de videojuegos de celular pero si no puedes como dice el dicho pues únete y utilizo a tu favor esto que nos comentas se me hace muy poderoso sobre todo para ir cambiando la narrativa dentro de la misma familia ahora por último cómo dejamos o más bien cómo normalizamos ese tipo de emociones como tristeza no sé la irritabilidad pero al mismo tiempo quizá esta vulnerabilidad principalmente los niños en papá en el abuelo porque insisto o sea hemos o sea es tan normal ver a la abuelita llorando es tan normal ver a mamá quizá a mi hermana que de repente vemos estas figuras masculinas en nuestras familias que tampoco sabemos cómo acompañarles de qué manera podemos hacerlo para que esa tensión no se convierta también en una barrera que es lo que menos debemos de propiciar claro hay que recordar que los hombres casi por el simple hecho de ser hombres tenemos esta armadura patriarcal en la cual está depositada una expectativa que nos indica que nosotros no podemos hablar de nuestros sentimientos no podemos llorar porque si no pues hay toda una crítica un peso sobre nosotros ¿no? ¿de qué manera podemos empezar a romper esta armadura si mi ejemplo inmediato o mi modelo inmediato no está lográndolo hacer? una opción que funciona mucho principalmente con jóvenes es poder buscar otras figuras de autoridad u otras figuras paternas que sí tengan esta capacidad e empezar a introducirlas al sistema familiar bien puede ser una videollamada con un abuelo con un tío con un amigo pero podemos ir todavía mucho más allá y pensando en esto que te comentaba al principio de los héroes ¿no? ahorita está muy ejemplo la serie de Michael Jordan ¿no? donde pues todo el mundo habla de eso es trending topic en internet y todos lo estamos viendo pero de repente es un tipo que era duro que era agresivo que sometía violentamente a sus compañeros para sacar lo mejor de ellos justo toda la hegemonía del hombre macho y de repente en un capítulo el tipo llora desesperadamente porque pierde al padre y otro donde te dice que te ha tenido mucho miedo de fracasar y otro donde le ha sido complicado al mismo ser papá entonces empezamos a romper ese mito de los hombres todopoderosos incluidos nuestros padres y empezamos a bajarlos a un nivel un poco más igual ¿de qué manera creo que puede funcionar esto? hablando con los jóvenes como igual insisto mucho en esta parte de hay que meternos en su mundo hay que saber qué les está gustando conocer a los protagonistas y empezar a deconstruirlos desde allá adentro pero obviamente si tú haces todo este trabajo siendo mamá siendo hermana pero papá no pone su granito de arena o su granote de arena en esto pues el ejemplo del modelo va a seguir siendo que yo tengo que seguir reproduciendo todo el estereotipo hegemónico del hombre macho heterosexual etcétera 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 y que esto va a traer pues que sea muy difícil nos pasa a nosotros en el consultorio trabajas con un paciente pero si la familia no está también trabajando con el sistema que se está haciendo pues es difícil que el paciente pueda salir por sí solo adelante ¿no? entonces hay que involucrar mucho a los papás a los padres a los hombres de la casa y también hay ellos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por darnos cuenta que las generaciones que han venido anteriormente a nosotros no son tan exitosas como nos las han querido hacer ver o sea si han cumplido con ciertos éxitos sociales pero han tenido muchos fracasos en la casa casi todos nuestros padres llegaban muy noche de la casa del trabajo y sufrían porque eran padres ausentes y obviamente cuando quieren reconectar con las familias pues les es muy difícil porque nunca hicieron ese esfuerzo ahorita es un momento ideal estamos en un curso intensivo de cómo conectar con nuestra familia así es y justo con esto creo que esto es lo más importante que ahorita nos compartes es el ser empáticos ser empáticas y el validar las emociones de las y los otros en este caso como bien dices híjole pues hay que buscar si por aquí no va pues tiene que haber por acá y de una u otra manera pues incluso papá ahorita que me encantó la anécdota que contaste con tu hija de que eras con madrito el señorito pues es romper atreverse a romper como tú dices esas creencias esos paradigmas que tampoco les dejan ser y que si realmente se permitieran ser y sentir pues muchas cosas poco a poco se transformarían así que pues sigamos entonces viviendo este curso intensivo intensivo fíjate que hay hay un tipo ¿no? role play tú juegas a cambiar roles con tus hijos sean adolescentes o sean niños y ellos van a poder ser un poco más simpáticos contigo y tú podrás ser más simpático también con ellos ¿no? o sea ponte también en sus zapatos para que veas qué le duele qué le frustra y también qué le intentes sentir eso y es una técnica muy básica que puede ilustrar mucho hacia dónde tiene que orientarse la estrategia familiar incluso hasta puedes ver te vas a aprender lo que representan de ti ¿no? muchas veces jamás me imaginé pero pues ahí está todo claro te vas a preguntar si así lo regaño o así hablo en verdad híjole creo que debo bajar un poco lo que estoy haciendo porque es impactante exacto pues Omar te agradezco mucho que nos hayas regalado este tiempo en tu casa literalmente que nos hayas permitido gracias pues seguimos compartiendo estos temas a través de tus redes sociales Omar Méndez así está tu página ¿cierto? en Facebook soy Omar Méndez así está mi página en Twitter soy arroba soy Omar Méndez así me pueden encontrar perfecto para aquellas y aquellos que quieran seguir profundizando en estos temas bueno pues tú eres un excelente acompañante y aparte psicólogo y demás para poder insisto buscar estas herramientas que a veces pues no aplican para todos y todos igual sin embargo pues no hay nada como buscar la ayuda profesional ahí seguimos platicando yo por lo pronto pues les despido y les agradezco a todas y a todos ustedes que nos hayan acompañado que nos hayan regalado estos minutos